No son de fiar, ¿eh? Bueno, hola a todos, mi nombre es Sergio y hoy estamos en un nuevo vídeo súper especial que sinceramente no tenía pensado realizar. O sea, lo he visto esta mañana y he dicho, Sergio, ya tienes vídeo porque esta equipación es una auténtica locura. Muchas veces en el canal, obviamente, hablamos de equipaciones, pero también suelo reservar un pequeño hueco a las equipaciones conceptuales, me refiero. Hay muchos diseñadores en Twitter, en Instagram, que hacen ellos mismos sus propias equipaciones y fabrican equipaciones fantasy. Entonces, muchas veces suelo hacer vídeos reaccionando a este tipo de equipaciones. Y en este vídeo estoy muy ilusionado porque voy a reaccionar a otra equipación fantasy que sinceramente es increíble. O sea, me ha gustado tanto que en cuanto la he visto no he dudado en traerla por el canal y es una equipación del Gala Tassaray. Antes de nada, nos vamos a mi cuenta de Twitter y esta es mi cuenta de Twitter. Os agradecería que me siguierais por aquí porque comparto con vosotros el día a día del canal y, bueno, siempre es especial que también me sigáis por aquí. Mirad el otro día, tío. O sea, esto lo publiqué ayer para que veáis. Es una captura hecha por mi móvil, o sea, con mi móvil. Y con cuántos seguidores me despertaré mañana en TikTok. El caso, yo también tengo cuenta de TikTok y últimamente se nos está yendo la olla. Me refiero, creo que esta semana he llegado, o sea, comencé la semana con a lo mejor 300 seguidores, si no me equivoco. O sea, no estoy mintiendo, ¿eh? Estamos a viernes. Estoy grabando esto a viernes. Y comencé la semana con a lo mejor 300 seguidores. 400 ni de coña. Bueno, el caso es que ayer llegué a los 1000. O sea, he hecho un montonazo de suscriptores, o sea, de seguidores en poquísimo tiempo. Y ayer me fui a dormir a las 11 y media. Digo, ¿con cuántos seguidores me despertaré mañana en TikTok? Y nada, me levanto ya a las 7 y media, como bien veis, y teníamos 1194. Y me fui a dormir con 1033. Para que veáis lo tanto que estamos creciendo también en TikTok. Así que, seguirme en Twitter y también en TikTok, chavales. O sea, os va a encantar el contenido que publico por ahí. Y bueno, vamos a lo que vamos, a lo que de verdad es importante también, a esta equipación. La ha compartido Víctor EUX, ¿vale? Es un editor y diseñador. Como bien veis, Galatasaray 2022-2023 AwayKit. Colaboración con Ozando. Ozando, es que incluso me sigue. Este también me sigue. ¡Oh, me siguen los dos, chaval! ¡Ojo, eh! O sea, no lo sabía. Ozando sí sabía que me seguía. Pero este chico no. O sea, me siguen los dos, tío. Qué orgullo, lo prometo. Qué orgullo. O sea, qué orgullo. Favorito, antes de nada, para dejar constancia de que estoy haciendo un vídeo de esta equipación. El caso es un diseño conceptual de la segunda equipación del Galatasaray para la próxima temporada. Y tío, es alucinante. Y claro, han hecho una colaboración, o sea, han hecho una colabo entre Víctor EUX y Ozando, ¿vale? Y bueno, les ha quedado de locos. Esta es la equipación. Es una pena, porque la segunda equipación del Galatasaray para la próxima temporada no va a ser así. O sea, ojalá fuera así. Pero me temo que no. Y es lo que os digo siempre, tío. Hay a veces diseñadores cualquiera. Bueno, no cualquiera, pero diseñadores, personas como yo, yo es que no diseño, no sé hacerlo. Pero bueno, hay chavales, tío, que hacen mejores diseños que las marcas. Y muchas veces estos diseños se tendrían que utilizar también para las marcas. Me refiero, imaginaros, tío. La marca Nike que se meta en Twitter, que vea esta equipación y que le haga esta segunda equipación al Galatasaray. O sea, ojalá sucedieran así las cosas, tío. Es que esta segunda equipación es increíble. Increíble. Ya sabemos cómo va a ser la primera equipación del Galatasaray porque os la he enseñado por el canal. Y dentro de poco haré otro vídeo. El caso es que aún no conocemos el diseño de la segunda. Y ojalá fuera así. Como bien veis, esta equipación la han hecho con el nuevo template. O sea, esta equipación ya tiene el nuevo template de la marca Nike. Un template que queda muy, pero que muy bien. Y que agrada bastante. Como bien veis, el color principal es el negro al tratarse de una equipación visitante. Pero luego tiene los colores principales como colores secundarios. Estos colores principales son el rojo y el naranja clarito. O sea, el naranja oscuro y el naranja clarito. Los colores principales del Galatasaray. Y los tiene de una forma bastante, bastante llamativa. O sea, parece lava. Lava. Parece lava. Y es alucinante, tío. Así es por delante y así se ve al conjunto. Y claro, el pantalón es muy simple. Lo que no sé es por qué han puesto el escudo aquí. ¿Vale? Han puesto el escudo aquí. Yo lo hubiera puesto aquí claramente. Pero bueno, el pantalón es muy simple. Pero claro, en el pantalón no hay ningún tipo de decoración. Pero luego llega a las medias. Y vuelve a haber una auténtica ida de olla. O sea, la misma ida de olla que hay en la camiseta. También la hay en las medias. Y claro, muchas veces las marcas pasan olímpicamente de diseñar las medias. Muchas veces sucede eso. Que solamente se centran en la equipación y luego en las medias hacen cualquier cosa. Pero en este caso no. En las medias vemos también una auténtica locura. E incluso, tío, yo en el pantalón también hubiera hecho algo loco. O sea, en el pantalón también me hubiera atrevido a hacer algo loco. Algo como lo que hemos visto en la equipación o como lo que hemos visto en las medias. Y ahora nos vamos a estas imágenes. Yo siempre lo digo. A ver, tampoco soy como los de Ophobal. Que los de Ophobal son una máquina y consiguen un montonazo de cosas. Pero yo tengo cierta facilidad para encontrar, o sea, para que me lleguen algunas referencias de las marcas o alguna información. ¿Vale? Me llega algo de información. Pero tío, yo lo que no sabría hacer de verdad es diseñar equipaciones. O sea, hacer estas cosas. Yo no sé cómo a ordenador se puede ser capaz de hacer esto. O sea, esto lo han hecho con un ordenador. O sea, es un asiento, tío, en el que han puesto una equipación. Un diseño conceptual de una equipación que no existe. Y parece real. O sea, parece real. Y mirad qué bien queda. O sea, esto lo habré puesto de miniatura porque me parece una auténtica locura. O sea, yo no logro entender cómo esto se puede hacer a ordenador. Y cómo puede quedar tan bien. Increíble, tío. Y sobre todo increíble el trabajo que han hecho. Víctor, IEUX y Ozando. Y sobre todo muchas gracias a los dos porque ambos me seguís. O sea, mirad. Me siguen los dos. Y no lo sabía, pero quería reaccionar a vuestro diseño porque os ha quedado de locos. Gracias por verme. Suscribiros. Decidme en los comentarios qué os ha parecido la equipación. Y si queréis ver este tipo de vídeos más a menudo, decídmelo también. Un abrazo y hasta la próxima. Chao.